Rompimos en Platinium, sujeto Oro 24 en la casa, rompimos en Platinium, no gusto, sujeto Oro. Yo la pague cara, la pague brada, dame ese chapón, soy un tigero, yo a ti te desnudo, al pelo y sin color, tráeme tu prima, tu tía, tu madre, que yo le doy en el día y en la noche, soy un tigero, tú sabes mi loma que si un tigre, yo te agarre hasta tu hermano y tu familia, rompo, dame ese chapón, 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 si tú estás loco. En Platinium, sujeto, sujeto, sujeto. Dame ese chapón, 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 dame ese chapón. ¿Dónde que tú estás? Una valla de vida natural. ¡Oye! ¿Dónde que tú estás? 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 ¡A ver! ¿Dónde que tú estás? ¿Dónde que tú estás? ¿Dónde que tú estás? Te voy a encontrar que vuelve a meter una gran droga así Un amor puro y sincero Yo lo hice con mi hermano He viajado al mundo estero buscándome ¿Dónde que tú estás? 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 Tú estás loco, ¿eh? ¡Vamos, Chelo! ¡24 gigante! ¡24 gigante! ¡Vara ybor! ¡74 gigante! ¡24 gigante! Donde que tú estás Donde que tú estás Donde que tú estás Mami, dime gente, tú estás Hace tiempo que lo canso por vete Que yo tengo pa' resuélvete Hace tiempo que lo canso por vete Que yo tengo pa' resolverte Que yo tengo pa' resolverte Pero bien, seguimos Y entonces Oye Ponte el pintalabio Reserva tu mesa El lominero morboso El te agarra tu marillo fácil A la ventre blue Un golpe al sujeto papunero Después del party nos metemos en el tamal Llamame ese bikini porque Oye Pero yo Ponte el pintalabio Más que el monedero Que llegó el taquillero Más que el monedero Reserva tu mesa Que llegó el taquillero Ponte el pintalabio Más que el monedero Reserva tu mesa Más que el monedero Ponte el pintalabio Más que el monedero Reserva tu mesa Que llegó el taquillero Yo nunca en mi vida le paro guana 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 Y he tenido muchas amigas en mi vida A ti de novela, chatira, la grabó sin nada La talilla, óyeme Yo nunca en mi vida Y he tenido muchas amigas Si atriz de novela, chiquita Y ya está, óyeme Ponte el pinta al labio Se llegó el taquillero Se llegó el taquillero Reserva tu mesa Se llegó el taquillero Ponte el pinta al labio Reserva tu mesa Se llegó el taquillero Y ponte el pinta al labio mami Ponte el mambu, vámonos huevas Se llegó el taquillero El mejor hombre ¡Ah, bah, bah!